He dedicado mi carrera en promover la tecnología y la innovación pedagógica en la educación superior y actualmente me desempeño como director de la Oficina de Tecnología Educacional y el Centro de Enseñanza y Aprendizaje en Hostos Community College, parte de la Universidad de Nueva York. Mi nombre es Carlos Guevara y es un honor para mí ser parte del Distinguido Cuerpo Docente de la Academia de Liderazgo en Tecnologías del Aprendizaje de HETS, un programa innovador diseñado para formar la próxima generación de líderes en tecnología académica en instituciones al servicio de los hispanos. Esta academia ofrece una oportunidad única para profundizar en tus conocimientos, desarrollar habilidades de liderazgo esenciales y fomentar la innovación tecnológica en la enseñanza y aprendizaje. Además, es una excelente ocasión o oportunidad para impulsar tu carrera y abrir nuevas puertas para tu crecimiento profesional. En mi módulo exploraremos estrategias para construir programas sólidos, de aprendizaje en línea, optimizar procesos y aprovechar la inteligencia artificial para promover un crecimiento sostenible. Espero poder compartir mis conocimientos y experiencias contigo y nos vemos en la academia.